20 de abril de 1940, Edith Piaf estrena el monólogo Le Ville Indiférent de Jean Couture en el Teatro des Fils-Pachy-Sins como prólogo de otra obra del autor Les Montsacus. En escena aparte de ella, hay un solo personaje mudo, un gigoló que lee el periódico y no responde a sus reproches. Somos Escuela de Literatura de Mosquera. Gracias.